Muy bien, empezaré yo. Está bien, empezarás tú. Muy bien, aquí voy. Eso es todo lo que tienes. En serio, Sweetie Ball, esto es lo que me ganaste. Eso es todo lo que tienes. Eso es todo. Aquí voy yo, después de que me ganaste. Tengo suficiente energía. Aquí voy. ¿Aprendiste mi truco de tornado? Por supuesto que sí, Sweetie Ball. Bueno, ya basta. Ya me destrozaste. Bueno, ya basta. Ya me destrozaste. Sí, yo gané, yo gané, yo gané. Oh sí, oh sí, yo gané, yo gané. Al fin te gané, hermanita. Y Applejack que decía que solamente lo que importaba era divertirse. Pues no, lo que importa es ganar. Oh sí, gané, 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 gané. ¡Gané! En serio, ¿por qué creo que de verdad heriste a tu hermana? No, solo está jugando. No, no creo que esté jugando. No, no creo que esté jugando. Creo que es verdad. No, no, no. Solo es un pequeño juego de mi hermana de nuevo. Vamos, hermana. Rápido. Quiero que te levantes ya. Vamos. Al fin celebraré mi victoria. Vamos, deja de estar jugando. No juegues conmigo. Vamos. Chiribald solamente es a través de tus pequeños juegos. Vamos. Ay, mi patita. No puedo caminar. Ay, mi patita. No puedo caminar, Rarity. Es mi patita. No puedo caminar. Ay, no. Creo que de verdad Teri no debió haberlo hecho. Muy bien. Vamos. Muy bien. Vamos. Oigan, Rarity me llamó para acá, pero no está. Dijo que habría un duelo. ¿Dónde está? Oigan, ¿dónde está Rarity? ¿Dónde está Rarity? ¿Dónde está Rarity? Perdón. Sí, ¿dónde está Rarity? ¿Dónde está Rarity? ¿Dónde está Rarity? ¿Han visto a Rarity? ¿Han visto a Rarity? Por favor, díganme que han visto a Rarity ¿Por dónde se fue? Díganme a alguien No, en serio, díganme a alguien Supongo que iré a su boutique Iré a su boutique Rarity, Rarity, aquí estoy Rarity Sí, Starsong, ya te escuché Starsong, ya te escuché ¿Qué le pasó a tu hermana? ¿Qué le pasó a tu hermana? Se desmayó en el duelo de magia Le lancé un tornado y se desmayó Pero no, no importa, tranquila Vamos a llevarla a la cama Sí, vamos Oye, oye, Super Spoon ¿Cuándo le dirás la verdad a tu hermana y a Applejack y a Appleboom y a todo Ponyville? ¿Cuándo le dirás la verdad? No lo sé No tendré el valor suficiente para decirles que yo no soy Rarity y que solamente hice un hechizo para convertirme en ella No quiero ser grosera, pero... De verdad, no debí haberle mentido jamás Pero jamás A Ponyville Supongo que... Supongo que... Ay, algún día mi hermana Sweetie Ball lo sabrá Pero hasta entonces Ah sí, seguiremos Ay no, no puedo creerlo Debes decirle la verdad cuando despierte Hasta entonces Hasta entonces Debes decirle la verdad Si no Le mentiré a todo Ponyville Y todo Ponyville De seguro me meterá a la cárcel Silver Spoon Jamás te han metido a la cárcel por decirle una pequeña y solitaria mentira Pero es que no es una pequeña y solitaria mentira Es una gran mentira para todo Ponyville Muy bien, muy bien Ah, supongo que deberías decírselo a tu hermana en otra ocasión Porque mientras tanto Ella está descansando Lo sé, lo sé Muy bien